El juramento aceptaba que, aunque ellos hubiesen alcanzado el acuerdo hasta el día 28 de junio, primero 28 de mayo, luego 28 de junio, no proclamarían, no dirían cuál había sido el resultado. De hecho, el acta de la sentencia, esa que tuvimos en la iglesia de Caspe en junio de 2012, la que tuvimos allí, que conserva la familia Randeviu, se escribió el 25 de junio de 1412. Entre el 25 de junio de 1412 y el 28, los compromisarios no hicieron público el resultado de la votación. El pueblo y los representantes de los parlamentos de todos los reinos y el principal de Cataluña, no conocieron el resultado de la votación hasta el 28 de junio, momento en el que Vicente Ferrer volvió a leer el acta de la sentencia. Por lo tanto, este era un compromiso importante. Bien, vamos, ya hemos visto los preliminares, vayamos ahora al 17 de abril y imaginémonos que en lugar de ser las 20, 25, 8, 25, imaginémonos que hoy es el 17 de abril y son entre aproximadamente tercia, serían las 9 de la mañana, no antes, o un poco antes. El 17 de abril en la iglesia se reúnen. Aquí hay una discrepancia en el diario de sesiones que he descubierto ahora al preparar esta intervención. Porque cuando empieza a describir lo que sucede el 17 de abril, dice que están reunidos, como veis en la última línea, intus ecclesiam, que quiere decir dentro de la iglesia mayor. Intus ecclesiam mayorem dictabile de casp. Es decir, están dentro de la iglesia. En otro momento determinado dice que bajan desde el castillo a la iglesia, luego lo veremos. ¿De acuerdo? Bien. Lo que interesa es quiénes están presentes. Aquí están siete de los compromisarios, si no recuerdo mal, siete de los compromisarios, o seis de los compromisarios presentes, o siete. El arzobispo de Tarragona, el obispo de Huesca, el prior de la Gran Cartuja. Fijaros que en los tres primeros casos no se da el nombre de ninguno de ellos. Se atiende única y exclusivamente a su jerarquía eclesiástica. Entonces, en primer lugar, va el arzobispo de Tarragona, porque es la dignidad más importante en la jerarquía eclesiástica, Pedro de Sagarriga. En segundo lugar, el obispo Ram, Domingo Ram. En tercer lugar, el prior domus maioris cartusie es Bonifacio Ferrer, el hermano de Vicente. En cuarto lugar, Francisco de Aranda. En quinto, Mestre Vicente Ferrer, Berenguer de Bardaxi y Bernardo de Guadalves. Faltan, por tanto, Guillem de Valseca y falta Giner Rabasa. Los compromisarios, a instancias del... Bueno, están presentes los dos notarios, Pablo Nicolás y Ramón Valle. Los compromisarios saben que ha llegado a Caspe la noche antes Giner Rabasa. Y envían a este notario, Jaume de Monfort, que es un notario valenciano, es el notario que envía el Parlamento Valenciano para que represente al Reino de Valencia. Sabéis que había tres notarios, uno por el Parlamento Aragones, que era Pablo Nicolás, que ha parecido mencionado. En segundo lugar, estaba el representante del Parlamento del Principal de Cataluña y Jaume de Monfort, representante del Parlamento Valenciano. Proponen a Jaume de Monfort que vaya a casa, al lugar donde se hospeda. No se dice en ningún momento dónde está hospedado Giner Rabasa. Proponen, le dicen, acude a casa de donde está hospedado Giner Rabasa y le invitas a que venga a la iglesia para jurar esa mañana el cargo de compromisario. Jaume de Monfort acude a por Giner Rabasa, pero Giner Rabasa declina la invitación. ¿Declina la invitación por qué? Porque dice que ha llegado la tarde anterior, dice, si vi responderat había respuesto, que había llegado cum die proxima lapsa in zero benisse, es decir, como hubiese llegado la tarde anterior, la noche anterior, ese cero sería, pues imaginaros, a las siete, a las ocho, de la tarde a las nueve, y que se encontraba, y esto es importantísimo, que algunos me han criticado porque hay una parte de la historiografía, como sabéis, que postula que Giner Rabasa no estaba enfermo y que todo fue una manipulación de los urgelistas, habrían presionado sobre él para conseguir que renunciase y poner a alguien que neutralizase ese voto, falso. Él dice, le responde a Jaume de Monfort que era fatigatus et atediatus, es decir, estaba cansadísimo y de eso, tenía gran tedio por el trabajo del camino, por viajar. Imaginémonos a una persona entre 70 y 80 años, que ha viajado de Valencia, salió el 5 de abril y llegó el 16 por la noche a Caspe, sale a una media de unos 30 kilómetros, más o menos, viniendo, haciendo un itinerario que fuera aproximadamente, ir a buscar desde Valencia, más o menos, hasta Vinaroz, a buscar al Cañiz, al Cañiz Caspe. Haciendo ese itinerario, tendría que practicar unos entre 25 y 30 kilómetros al día, imaginaros una persona de 70, 80 años, a pie, imposible, en burro, imaginaros. El cansancio, el agotamiento, los tiempos de descanso serían prácticamente inexistentes, debió negar, como resulta de la lectura del diario, debía llegar, no solo cansado, sino también desorientado. De hecho, cuenta en el diario de sesiones, su escudero, que se despertaba después de la siesta y empezaba a gritar y a proferir frases en Valencián que no entendían nada y que no decían nada. Se despertaba y decía, Onzou, dona, ¿dónde estáis, señora? Onzou, nina, ¿dónde estás, niña? Y decía el escudero, y allí no había nadie, estábamos el río. Eso quiere decir que llegó cansado. Entonces, llega cansado y el 17 de la mañana, digamos, declina la invitación, el notario acude a los compromisarios, informa al arzobispo, y los compromisarios, como son siete, el tiempo apremia, porque, recordemos, algunos de los compromisarios estaban en Caspe desde el 29 de marzo. El 29 de marzo, en la Concordia del Cañiz, se estipulaba que el 29 de marzo habían de estar aquí en Caspe todos, los nueve, no estuvieron los nueve. Los más cumplidores, los aragoneses. Los más cumplidores, los aragoneses, que el día 29 estaban los tres. Los valencianos estábamos ausentes, se les estaban de vacaciones, los tres. Y solo estaba un catalán, no, dos catalanes, dos catalanes, el arzobispo y el Gualbes. Faltaba Guillem de Valseca. Por lo tanto, faltaban cuatro el 29 y se incorporaron San Vicente Ferrer y su hermano Bonifacio, la primera vez que se les menciona en el diario es el 12 de abril y Ginergabasa hemos visto que llega el 16 por la noche. ¿De acuerdo? Un tiempo apremia. ¿Por qué? Porque ha transcurrido más de medio mes. Claro, estaba la Pascua. Aquel año, el domingo de Pascua, fue el 3 de abril. ¿De acuerdo? Entonces, San Vicente, Bonifacio Ferrer, por ejemplo, escribe desde Valencia diciendo que saldrá de Valencia concluida la Pascua. Y salió, de hecho, el 5 o 6 de eso. Y el tiempo apremia, ¿por qué? Porque había de plazo hasta finales de agosto, de mayo, para proclamar el nombre del rey. 28 de mayo. Luego se prorrogó, los compromisarios solicitaron una prórroga y lo ampliaron durante un mes. Y por eso la proclamación fue la víspera de San Pedro, el 28 de junio. Bien, el Jaume de Montfort acude e informa a los compromisarios de que Ginerg Ravas están dispuestos y los compromisarios entonces deciden ir al lugar, al escenario donde va a tener lugar todo. Y aquí viene la contradicción porque dice descendiesen de Castro predicto et acceden tasfores ipsioseclesi, es decir, descendiesen desde el castillo antedicho, está refiriendo al castillo de Castro y accedieran a las puertas de la misma iglesia. Entonces, ahí está la contradicción porque en un momento antes hemos visto como el diario de sesiones mencionaba que estaban en el interior intus eclesia y es dentro de intus. Vale, el lugar y el escenario como sucedió el 28 de junio el lugar privilegiado para hacer cualquier manifestación de tipo público litúrgico y civil no había otro lugar mejor que la plaza de la iglesia la actual plaza del compromiso. Allí como sucederá luego en junio prepararon un altar paratum erat altare le prepararon un altar en el cual se iba a celebrar la misa y se iba a pronunciar el sermón de San Vicente Ferrer allí los compromisarios comulgarían y allí jurarían lo que había estipulado la concordia alcaldía. Bien, he traído esta imagen de Fortún Sofí porque sobre todo los que estamos fuera y vemos solo de tarde en tarde la fachada de la iglesia pues recordamos el escenario pero viene bien sobre todo para que nos traslademos aunque son hay motivos que indican que es un falso histórico pero nos ayudan a trasladarnos al momento que queremos recrear. Perdón he ido hacia atrás bien presidía la comitiva como no podía ser otro modo el arzobispo de Tarragona que va a ser el responsable de todo lo que suceda esta mañana y va a ser el responsable porque como he dicho antes es la dignidad la jerarquía más importante la jerarquía eclesiástica entonces para asiste acompañado de los con deputatis que son el resto de de compromisarios y las personas que hay que allí están escuchando lo más importante para todo esto que vamos a describir ahora es que él acude vestido de una manera dice indutus vestibus pontificalibus es decir va vestido de esta guisa este no es el arzobispo de Tarragona no es no es un arzobispo conocido por mí pero es un arzobispo medieval del siglo XV se conserva en un retablo procedente de la que tal del burgo de Osma en la actualidad está en el museo del Louvre de París y muestra pues lo que es la vestimenta de pontifical lo vemos con la capa pluvial la capa el báculo y la litra de acuerdo que utilizará en determinados momentos en la celebración litúrgica aparte de este ejemplo había colocado este también que reproduce la miniatura del manuscrito del siglo XIV que se conserva en la catedral de Valencia y es un ceremonial de obispos en el cual el obispo que está sentado está invistiendo como obispo a este primero al cual le entrega el báculo y va provisto también de la mitra los dos que aparecen detrás son los testigos la celebración había una gran multitud de público habría mucho público y que lo hacían allí para que el público estuviese más cómodo dice ad hocut populus bueno celebrabit misa solemniter que es lo que hizo el arzobispo celebró el arzobispo celebró misa solemnemente pero estuvieron en las puertas de la iglesia para que el pueblo estuviese stare estuviera mejor y de forma más espaciosa en la plaza y hubo intención por parte de los compromisarios de que todos los actos tuvieran lugar allí y que además hubiese si era posible una nutrida concurrencia de público y creo que eso es importantísimo lo consiguieron y sobre todo lo consiguieron que hubiera público y consiguieron también algo que es importante y es para el día después de la elección cuando hubo seis que se quedaron con las ganas de ser reyes de ser reyes una manera de cerrar las heridas fue hacer pedagogía política que es lo que hicieron los compromisarios en el 1412 aquí en Caspe lección que vendría bien también en la actualidad bien la misa fue concelebrada a la cual asistieron como en todas las concelebraciones un diácono que era Narciso Astruc arcediano de Tarragona y un subdiácono el Bernardo Dolcina Preboste Prepositus de Lleida y el ministro el que asistía también a la misa el sacerdote de la iglesia de Caspe bien el cáliz que se utilizó debió ser necesariamente esto debió ser porque no lo sé pero si estaba aquí y era una misa solemne intervenía el arzobispo no pudo ser otro bien concluida la misa concluida la misa finita misa concluida la misa bien lo más importante y es el el juramento entonces tenemos teníamos el altar en el cual ha tenido lugar la celebración eucarística y delante del altar se coloca como veis ahí dice cuedan crux aurea una cierta cruz de oro dorada perulis et lapidibus preciosis ornata adornada con pied perlas y lápidas y piedras preciosas en la cual decían que procedía o se conservaba la madera de la verdadera cruz de Cristo el lignum crucis que conserváis todavía en la actualidad hoy en día para los no creyentes eso no dice nada en época medieval para los creyentes yo decía mucho jurar en falso ante el lignum crucis pues era un pecado importantísimo y bueno pues ningún cristiano podría o se atrevería salvo una jerarquía que se le hace por encima del bien y del mal se atrevería a jurar en falso ante el lignum crucis por eso como símbolo es importantísimo aquí tenéis una reproducción mala pero que nos recuerda el lignum crucis y junto al lignum crucis iba a haber otra pieza capital que es otro símbolo en en el cristianismo es el dentro de los libros bíblicos la parte del nuevo testamento con los cuatro evangelios el evangelio podía ser desgraciadamente no se ha conservado que yo sepa quien caspe ni en otro lugar el el famoso evangelio es posible que algún día aparezca igual que encontré el diario de sesiones en la universidad de valencia es posible pero el evangelio solía ser un manuscrito que contenía los cuatro evangelios única y exclusivamente de los libros neotestamentarios o podía también ser un libro conocido en ocasiones como leccionarium donde estaban las lecturas de la liturgia son las lecturas que pertenecen a los evangelios y en ese caso podría ser incluso lecturas procedentes de las epístolas pero no lo conservamos bien y ya tenemos el podríamos decir el atrezzo el altar el lignum crucis y el y el y el y el y el y el evangelio en ese momento acuden los compromisarios los siete compromisarios presentes y juran alta et inteligible voce lo digo para los del domingo tenéis que jurar alta et inteligible voce tiene que ser en voz alta y comprensible para todos porque es un juramento coram y esto siempre me ha llamado la atención siempre enfatiza el diario de sesiones con este coram omnipopolo y diastanti que es decir ante el pueblo que estaba allí presente es decir coram omnipopolo ante todo el pueblo que estaba allí presente y juran sobre la cruz y sobre los cuatro evangelios en este caso precisa que es santa cuatro santo cuatro evangelios su pradicta y esto es importante tocándolos mientras leen el diario mientras leen el texto del juramento están tocando con ambas manos el uno el evangelio y otro la otra mano está tocando el lignum crucis el texto que leen desgraciadamente no he encontrado era mi intención localizar la versión aragonesa pero no la he encontrado la original he encontrado solo la versión en valencián o en catalán como queráis que es la de Pérez Agarriga que es el texto que transmiten al menos cuatro o cinco de los manuscritos que yo conozco entonces el texto del juramento es yo Pedro de Zagarriga arzobispo de Tarragona solemnemente y pública hago voto a Dios y a la Virgen María y a la Corte Celestial y juro sobre la cruz de Jesucristo y los cuatro evangelios que en el negocio de la sucesión procederé y verdadero y señor rey señor lo más pronto que razonablemente podré según Dios y la justicia y mi buena conciencia según mi poder y saber junto con los otros según él el poder que a todos nos ha sido conferido lo publicaremos es decir ahí declara que procederá con rectitud y que publicará el nombre del rey tota amor ese hoy no es hoy de hoy sino odio hoy pero odio es un error del manuscrito favore temor pregaria es decir no se dejarán intimidar por nada ni por amistad favoritismo presiones malversación cohecho y todas esas cosas que nos tiene acostumbrada la prensa diariamente ¿no? ese etota altra sinistra que es decir y toda otra voluntad contraria pos posatse remoguts que es decir apartaos no quiero saber nada de esto ¿no? bien y lo que os decía antes a propósito de la publicación dice así mismo que antes de la publicación antedicha no manifestaré publicaré o daré a conocer a alguno que no sea de los nueve públicamente o oculta directamente o indirecta de palabra o por escrito podría uno podría escribir un billete es decir ha salido elegido fulano o por señales o con otro cualquier ingenio o forma la voluntad intención o propósito de mí o de cualquiera de mis compañeros en dicho acto bien leído por cada uno de ellos el juramento inmediatamente besan inmediatamente besan los evangelios y la cruz ¿eh? dice dictis cruquem la cruz y los evangelios antedichos fuit y entonces él juró cinco días después esa misma semana el 17 fue domingo que era el segundo domingo después vamos el primer domingo después de la octava de Pascua la Pascua fue el 3 el domingo de la octava fue el 10 y el 17 fue el primer domingo después de la octava es decir dos semanas después de Pascua el viernes siguiente de la semana esa es cuando juró Guillem de Valseca en este caso sí que sabemos que Guillem de Valseca así como no lo sabemos en el ingeniero de la Bassa Guillem de Valseca estaba alojado en el castillo de Caspe dice incuadam camera en cierta habitación del dicho castillo de Caspe ¿de acuerdo? también él escuchó la misa audita pereum misa evidencia lebrata y no se celebró el juramento en otro lugar porque tenía un ataque de gota sabemos que comía excesiva carne ¿no? en este indisposición en sue persone morbum podagre podagre la podagra es el mal de gota ¿de acuerdo? pues acuden al castillo los siete compromisarios los tenéis ahí que actúan como testigos y el juramento es igual pero hay una diferencia que yo quisiera remarcar enfatizar en esta ocasión y es que si os acordáis el 17 de abril estaba la cruz puesta en el altar y el evangeliario con toda seguridad en un atril o un faristón grande un faristón en este caso alquilín de Valseca la cruz se la presenta Vicente Ferrer Vicente Ferrer coge la cruz y se detiene ante él y el notario aragonés Pablo Nicolás que es el otro coge el evangelio y se lo pone delante es decir no están o no hay un altar no hay una mesa en la cual él realice o tal vez porque no se puede arrodillar que los otros tienen el juramento arrodillar por la podaga por la por la por la gota y entonces es por eso que por eso dice es decir que ante él lo tenía en sus manos dicho maestro Vicente Ferrer es decir Vicente Ferrer ha sido el lignum crucis y el otro y hizo lo mismo tocó corporalmente ambos bien el sermón fue pronunciado otra vez por Vicente Ferrer vuelve a hablar de la misa la comunión etcétera etcétera que no no me entendí más se concluye el juramento de 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 del 22 y pasan los días sabéis que aproximadamente creo que si no recuerdo mal el 23 de abril el diurno de el diurno de 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 Tinerra Bassa había acompañado lo había acompañado en el viaje y entonces acudió a los compromisarios y les dijo mi suegro está regular pide quiere volver a Valencia entonces el diurno les dice esto los compromisarios buscan al médico al barbero que vive aquí o alguien fuera alguien entera en medicina que visite a Tinerra Bassa y sobre todo que informe le solicitan que informe de su estado de salud entonces como las primeras conversaciones que han tenido con él detectan que no está en sus cabales nombran a una comisión que elabora un protocolo un protocolo con un interrogatorio un interrogatorio el objetivo del cual era dirimir si Tinerra Bassa estaba en condiciones o no de de actuar en el asunto por el cual había venido aquí entre los entrevistados e interrogados está el justicio de Caspe pero no solo están por ejemplo los abogados de la delegación del duque de Gandía está gente de Alcañiz bueno hay en total creo que son unos 28 testigos están todos ellos estudiados en el diario de sesiones que publiqué en el año 2012 y como conclusión de esa pesquisa se decide los compromisarios deciden que Tinerra Bassa no está en condiciones de actuar como compromisario entonces el día 5 de mayo los compromisarios leen en el acta una declaración oficial en la cual dicen que lo llaman inhábil no recuerdo que otra palabra y sobre todo utilizan la palabra mente captus que es mente cata es decir una persona que ha perdido el sentido de todo ¿no? los compromisarios se dan cuenta que eso deja en 8 el número de compromisarios y solicitan el nombramiento de un tercer representante del Parlamento de Valencia y nombran a Pérez Bertrán que es el que tenéis aquí y lógicamente juró su cargo con posterioridad a su incorporación aquí y lo hizo el 18 de mayo en 1412 la situación es y no me detendré en ella porque el tiempo pasa de manera inexorable y nos acercamos a las 9 y queda mucho que hablar no hubo modificación no hubo modificación en relación a el resto de juramentos ¿no? otra vez el himno inclusis se lo presentó este San Vicente Ferrer y el y el evangeliario lo presentó o se lo mostró para jurar Pablo Nicolás se han concluido ya los juramentos volvemos otra vez al 17 de mayo y en ese momento en con ocasión del juramento del importante del que celebraréis el domingo a Vicente Ferrer se le encarga que pronuncie el sermón el sermón que en el 2000 y algo pronunció Ratzinger en San Pedro cambiando el tiempo y el lugar la plaza del compromiso no es San Pedro pero bueno nos imaginamos como tal y casi casi llega San Pedro a ser la plaza del compromiso entonces en ese lugar Vicente Ferrer pronuncia este sermón y elige un tema el tema de los sermones todos los sermones de San Vicente Ferrer los conocemos por el tema que lo introduce ¿no? por esa frase latina procedente sobre todo de los evangelios del nuevo testamento o de las epístolas y que es el que introduce la reflexión que hará él en la humilidad en este caso como veis procede del evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 16 habrá un rebaño y un solo pastor bien el diario de sesiones el diario de sesiones que era la fuente principal que teníamos o que la que disponíamos para analizar esta circunstancia dice que el religioso maestro Vicente Ferrer y fijaros aquí que dice que están los otros diputados los compromisarios dice pero también el pueblo in multitudine copiosa y vida en congregato es decir había una gran multitud así es que el domingo tenéis que asistir todos los de aquí más el resto de vecinos de Caspe y ciudades colindantes o municipios colindantes para que haya una multitud copiosa abundante donde en las puertas de la iglesia y allí San Vicente Ferrer pronunció este sermón bien el texto del sermón no se conocía no se había publicado el diario de sesiones informaba que era fíetuno móvil tú no es pastor y no sabíamos nada más pero haciendo pesquisas que es a lo que me dedico diariamente a leer manuscritos y libros antiguos pues di con al menos esos tres esas tres referencias en las cuales se encuentra el sermón del cual ahora hablaré el primer texto es un manuscrito que está en la ciudad italiana de Perugia está al norte de Italia al norte de Roma de Roma es la provincia de Lazio una provincia un poco más al norte que se llama la Umbria allí está la ciudad de Perugia en el convento de los dominicos se conserva un manuscrito en el cual hay digamos los esquemas previos a los sermones que predicó San Vicente Ferrer allí encontramos un esquema breve de media página donde está el contenido esencial de ese sermón en la biblioteca como veis ahí capitular y colombina de Sevilla es decir en la catedral de Sevilla en este manuscrito 56.5.31 en los folios 30 recto 32 recto está el desarrollo íntegro del sermón que pronunció aquí en Caspe el 17.10 pero además de ese de ese sermonario que está en Sevilla el texto del sermón lo he localizado en este incunable publicado en Colonia en 1485 es un libro dividido en tres tomos que tiene los sermones para todo un año y de todos los santos predicados por San Vicente Ferrer entonces en el volumen segundo el que corresponde a la parte del verano a la pars a estivalis en el domingo el día de Pascua correspondiente aparece nuestro sermón bien lo tenéis aquí en los incunables aparece la domínica prima posta octava es Pasque la Pascua como os decía antes fue el 3 de abril el 10 fue la octava y el domingo primero después de la octava fue el 17 de abril luego esta versión que nos da el incunable es coincide con el 17 de abril de 1400 no hay duda si además el tema coincide no hay duda el manuscrito hispalense de Sevilla sitúa este sermón es decir ese tema en la feria secunda la feria secunda es el lunes de acuerdo entonces bien podía ser pero el texto es el mismo vale el tema elegido ya lo sabéis fijaros la oportunidad política del tema es decir sin entrar en más consideraciones fijaros esta es una genealogía de todos los aspirantes a ser reyes de la corona de Aragón la he sacado de un libro publicado en el siglo XIX que es la colección de documentos inéditos del archivo de la corona de Aragón de Barcelona el codo y de laca los designamos así los investigadores entonces fijaros tenemos siete aspirantes al trono tenemos a Luis Duque de Calabria que era nieto de Juan I tenemos a Federico Conde de Luna que es el hijo natural de Martín el joven y por ser hijo natural en la genealogía aquí lo llaman bastardo pero evitemos esa palabra porque es un poco dura el hijo natural Federico de Luna queda excluido por ser hijo natural el elegido en tercer lugar aspirante electo Fernando de Antequera en cuarto lugar Isabel que es hija de Pedro IV en su cuarto matrimonio con Sibila de Fortiá y que además casa con el Conde de Urgel por lo tanto tiene aspiración doble por ella y por el marido el Conde de Urgel este ratón no sé si se ve el Conde de Urgel el Duque de Gandía y el Conde de Prades bien simplemente lo he traído a colación aquí para que nos situemos políticamente hay un trono una corona hay siete aspirantes seis se van a quedar se van a quedar fuera y ya lo advierte Vicente Ferrer habrá un único rebaño y un solo pastor un único rebaño ¿por qué? porque a nadie escapa la disparidad legislativa lingüística cultural de los territorios que conforman la corona dragón a nadie escapa y eso ha generado muchas tensiones ha generado tensiones de tipo por ejemplo jurídico cuando se pretende en el caso del Reino de Valencia cuando se crea el Reino de Valencia unos nobles pretenden imponer unos fuegos y unas leyes frente a otros y hay tensión con el propio Jaime I en fin la disparidad servía un conflicto sin embargo y ahí creo que la figura de Vicente Ferrer es clave detrás de él está Benedicto XIII también es cierto es clave en apostar por la unidad apostar y esto creo que es una lección no sé si en la liturgia dominicana coincidía correspondía leer ese evangelio el día 17 de abril pero lo que sí que está claro es que acertó claramente dio en el clavo frente a esa situación de disparidad que suponen los siete aspirantes bien a partir de ahí inicia una reflexión en el sermón una reflexión teológica como no soy teólogo cometeré errores si hay en la sala teólogos luego nos podrán recriminar pero hay una serie de consideraciones que creo que es información teológica que yo no tengo soy simplemente un lector de sermones y de cosas relacionadas con la teología las previas que son importantes una que las he destacado la preeminencia y la residencia San Vicente Ferrer fijaros hace una reflexión que luego vendrá muy bien dice la preeminencia el propósito de la preeminencia dice acaso los ángeles en el cielo son superiores y más altos que las almas o al contrario o son iguales es decir son iguales podemos equiparar ángeles y almas porque las almas serán todos nosotros cuando migremos transmigremos al otro mundo es la reflexión que preguntan y cuando lleguemos allí por encima de nosotros estarán los ángeles estaremos al mismo nivel estaremos en segundo lugar y en la residencia cuando estemos allí acaso los ángeles todos los ángeles en la gloria se sentarán a la derecha de Cristo y las almas a la izquierda al contrario o serán iguales y estarán todos por igual es decir en realidad en esas dos preguntas están cerrados ¿cuál es la jerarquía que vamos a encontrar allá? y sobre todo eso nos interesa ¿por qué? por la jerarquía aquí en la tierra ¿de acuerdo? porque va a presentarnos una ciudad ideal una ciudad ideal que está construida desde su presente pero quiere que sirva de nuestro modelo para el presente ¿de acuerdo? es una trampa magnífica y muy bien construida por lo que respecta a la preeminencia dice no no hay nadie que sea superior todos son iguales ¿eh? son traecuales por lo que respecta y esto es fantástico por lo que respecta a la residencia dice nosotros no os estimos nosotros sabemos cuál es la ordenación del paraíso ¿eh? y allí sabemos cómo es la ciudad cuáles son los órdenes que hay y ese va a ser el contenido del sermón los va a organizar y entonces dice allí hay nueve órdenes de ángeles y dice y lo sabemos de manera expresa porque nos lo dice Dionisio que lo recibió como enseñanza de Pablo nada menos nada menos que Vicente Ferrer ahí está diciendo ojo no os creáis que me lo estoy inventando yo que esto es una estrategia discursiva muy propia de Vicente Ferrer no lo estoy inventando yo existe alguien quien lo dice antes que yo quien nada menos que en el libro de Hechos de los Apóstoles 17, 33, 34 allí se describe que lo que os he puesto en castellano abajo así que Pablo abandonó la reunión sin embargo hubo quienes Pablo se repite al apóstol hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe entre ellos Dionisio ese Dionisio el Dionisio la Eropagita que confunden es del siglo I de la época de los apóstoles y fue el segundo obispo creo que de Atenas que vivía en la Europa es a ese Dionisio aunque es inseguro a ese Dionisio o a otro que es el pseudo Dionisio del siglo V VI se le atribuye una obra que es la que San Vicente Ferrer utiliza ahora que es la jerarquía celeste una obra donde describe cuál es la ciudad que hay en el otro mundo entonces la jerarquía celeste está organizada en tres en nueve órdenes y dentro de los nueve órdenes tres grupos ¿de acuerdo? los que como yo habéis estudiado hace años la doctrina cristiana pues no lo sabíamos hasta de memoria como si fuera una alineación de equipos de fútbol ángeles, arcángeles, principados protestantes todos no sabíamos lo que decíamos pero lo decíamos ¿de acuerdo? entonces allí vamos a encontrar esos nueve órdenes esos nueve órdenes y cuando por primera vez publiqué este sermón no me di cuenta no caí en la cuenta me pasó desaparecido y hoy o ayer no recuerdo cuándo pero recientemente he caído que el orden de esos nueve nueve órdenes se puede distribuir en tres niveles que coinciden aquí con los tres órdenes del feudalismo donde estaban los laboratores donde estaban los velatores y donde estaban los oratores en tres niveles tres jerarquías con tres funciones sociales entonces a partir del momento en el cual Vicente Ferrer dice sabemos cuál es la ordenación dice a estos nueve órdenes le corresponden nueve maneras de vivir en el presente en la vida que está viviendo y entonces les dice en un momento determina le dice al público y ahora lo que tenéis que hacer vosotros es mientras yo describa mientras yo describa cuáles son las competencias las características de cada uno de esos órdenes vosotros ya estáis situándoos en el que os corresponde descubrid vosotros mismos según vuestras actuaciones cuál es el lugar que os corresponderá en el otro mundo en realidad no es el otro mundo el que está mostrando Vicente Ferrer Vicente Ferrer está mostrando este mundo y los órdenes que existen en él las jerarquías que existen en él lo que pasa es que utiliza como metáfora el mundo supraterrenal o como queráis llamar bien son las 9 y 5 tenía que hablar de los 9 órdenes y será improbable que lo haga porque si no os cansaréis bien va describiendo ah bueno si esto es importantísimo que afecta a la monarquía dice bueno y por encima de esos 9 órdenes ¿quién es? dice solo una persona Cristo solo uno lo dice ahí dice el superhomnes ordines anglónum ni si solo un Cristo por lo tanto ¿quién estará por encima de todos los nobles y de todos los grupos sociales que existen en la corona de Aragón? solo uno el rey el que nosotros vamos a elegir y que además como estará ungido por nosotros que somos los delegados del Papa estará ungido por la divinidad y por lo tanto es una decisión inapelable inamovible y que nadie puede discutir y en ese sentido recuerdo lo que he dicho antes los compromisarios hicieron una labor de pedagogía política fantástica magnífica porque ante la brecha que había consiguieron presentar de manera uniforme de manera unánime el nombre de un único candidato sin posibilidad de discusión incluso hicieron desaparecer si los sumo los votos o la votación del año del día 25 de junio bien entonces por encima de todos Cristo que es la cabeza que rige la monarquía universal y el rey en este caso Fernando será la cabeza que regirá la corona de Aragón asistido por quien en el caso de Cristo por la Virgen y ahí hace una exégesis de Cente Ferrer el sermón fantástica que os omito bien aquí quería hablaros de la correspondencia del terciorio y la tierra pero ya lo hemos dicho bien a partir de este momento describe los nueve los nueve órdenes de los ángeles las nueve maneras de vivir y a todas ellas les atribuye una serie de características rápidamente las voy a pasar a la primera la aflicción penitenciaria y es señalado en rojo el orden en el celestial en el cual se irán aquellos que practican la aflicción penitencial es decir los que cuando cometen un pecado según la iglesia pues se arrepienten y evitan cometer otros tienen propósito de enmienda etcétera etcétera dos los que tienen devoción espiritual y vamos subiendo vamos subiendo peldaños estamos en el primer nivel pasamos de los ángeles a los arcángeles en el tercero los principados quienes aquellos que hacen limosna que es importantísimo este melior es limosina los que hacen limosna como dando la comida cibum potum la bebida la túnica recordad la imagen de San Martín partiendo la capa pasamos al segundo nivel quienes van a las potestades aquellos que tienen paciencia virtual que son los que tienen paciencia virtual los que ante la adversidad en la adversidad ante la enfermedad ante lo que sea lejos de propalar improperios y por ahí insultar al vecino a la vecina al pariente y al bienhecho pues frente a eso pues buscan la concordia buscan él propone la oración etcétera destinada a los que dirigen a la comunidad a los prelados de las iglesias y los señores temporales podríamos incluir aquí a los políticos a los cuales he aludido en varias ocasiones que regund populum in justitia que dirigen y gobiernan el pueblo con justicia no se dejan llevar ni por amor ni por odio ni por dinero hacen alguna injusticia de acuerdo lo aplicaremos a nuestros políticos efectos bien y el tercer nivel es aquellos que practican la pobreza apostólica es decir los que regalan todos los bienes temporales importantísimo no podía ser de otro modo San Vicente Ferrer sitúa en el grado octavo en el segundo descendiendo a los teólogos a los que iluminan a los que como dice él tienen sabiduría divina y son iluminados iluminados porque reciben la ciencia divina y tienen en sí una inteligencia clara e iluminan a otros en la verdad de la fe católica predicando contra las tinieblas de los pecadores no dice que son los dominicos pero está claro que seguro que lo estaba pensando en ese momento y además dice y estos irán a parar al grado de los querubines y en el querubines que dice que eso se identifica como la plenitud de la sabiduría ¿de acuerdo? solo pueden ser los dominicos y el último que es la caridad superna es decir serían los que inflamati que dice ahí bueno son algunos pocos dice que arden en deseo del amor a Dios y entonces irían al orden de los serafines ¿de acuerdo? ya tendríamos la escala celeste esa sería la ciudad los que habitan aquí tienen que imitar ese modelo y entonces nos tenemos que contener no tenemos que increpar a aquellos que defiendan la causa de otro aspirante al trono sino que tenemos que ser respetuosos etcétera 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 bien eso era todo lo que quería explicar esta tarde San Vicente Ferrer de este modo había cumplido el encargo no sé si es preso por Benedicto XIII pero si no es preso casi de intentar buscar diseñar un espacio un entorno en el cual fuera posible localizar designar a una persona como rey de la corona de Aragón y que la persona designada lo fuera por fue por mayoría absoluta pero se mostraba la apariencia de que había sido por unanimidad bueno pues muchas gracias por vuestra atención aplausos aplausos y de la